Muy buenos días, bienvenidos a su canal Cat Pombay. Hoy es viernes 14 de febrero, quincena, día del amor y la amistad. La verdad es que creo que el día va a estar muy complicado. Sinceramente, yo en lo personal pienso saliendo de trabajar, irme a la casa y no salir lo que resta el fin de semana porque pinta como para estar muy pesado. Yo salí desde temprano, muy muy temprano, como a eso de las 5 de la mañana y ya se veía el tráfico. Ahorita, afortunadamente, aquí en el eje 8, pues parece ser que no. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el día, pero creo que sí va a estar un poco complicado. El día de hoy vamos a visitar Walmart Universidad. Vamos a ver qué hay de nuevo en Prichos y qué novedades hay en Walmart. que al parecer estuve viendo que ya entraron en rebaja las cosas de San Valentín, de Walmart. Creo que Walmart no se quiso arriesgar a que se le quedara la mercancía, entonces pues ya lo puso en rebaja. Seguramente que ahorita, pues no creo que encontremos nada de lo que esté ya rebajado. Pero pues vamos a echarnos una vuelta a ver qué hay de nuevo. Y si encontramos alguna rebaja, pues se las informo de inmediato por las historias de Instagram o en los grupos de Facebook para que puedan aprovechar de inmediato. La verdad es que estos días he estado muy complicada de trabajo, entonces por eso es que casi no he subido información, casi no he hecho recorridos, etc. Entonces pues ya, ya ahorita parece ser que ya están más tranquilas las cosas, eso espero. Entonces, ahorita los veo. ¡No! Gracias por ver el video. 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 A ver cuánto cuesta 890. Y como ven que me encontré estos dos me vienen acompañando. Voy a ver cuánto cuesta. No siguen en su precio original. Y igual la ratona. Y... 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 ¡Gracias!